... Mirando al mar soñé que estabas junto a mí... ...mirando al mar yo no sé qué sentir que por ti lloré... ¿Qué va a ser? Un paquete de fortuna. Cien. ¡Manos arriba! ¡Me traigo! Cristo bendito. Santa Águeda de mi corazón. Santa Catalina de Siena. ¡Déjase de hostias y suelte la pasta! ¡O le mando al otro barrio! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Está teniente o qué? No he oído mi colega. Pues suelte la pasta. ¡Deprisa! ¡Socorro! ¡Que me quieren robar! ¡Socorro! ¡Que se caña! ¡Socorro! ¡Cállala, coño! ¡Que nos mato la puta de Gachel! ¡Cállese de una puta! ¡Vájala! ¡Pega un tiro! Me leo que no se lo diga de coña. ¡Si sigues gritando, le meto un balazo! Me dejarías que cogiera el abanico. Nos vendría bien. Un poco de aire. Vale. Pero ojo, ¿eh? No hay tanto cerrado y tanta tranca, la guita que tiene que tener. Usted, jefa... Al loro, tocho. No hay dentro hay alguien. Tranqui. Tú ocúpate del peso pesado ese. No hay dentro. No hay dentro. No hay dentro. No hay, mi tía. Es que estaba en la lucha, o de algo, pero pensé que sería en la calle, como siempre tanto fue yo. Mira, niña. Aquí lo importante es que te cites con el pico cerrado, ¿sabes? Aquí mi colega y yo no nos gustaría hacer daño a nadie. Con que nos deis la pasta, todos en paz. Así que ya sabes, venga. Dino dónde está, coño. Yo no sé dónde está. Mira, niña. No te veas la tonta, joder, que yo te pincho, ¿eh? ¿Qué es lo que hay? No se ha jodido la calderilla, ni que esto fuera un bautizo. Me cago. Pero vamos a ver, jefa, ¿dónde guarda usted la guita? Porque aquí no hay guita ni... ¡No hay guita ni leches! ¡Canallas! ¡Hijos de mala madre! ¡Malnacidos! ¡Pero mira que quererle robar a una pobre mujer como yo! ¡Déjase de rollos y suelta la pasta! ¡O le salto la tapa a los sesos! ¡Dispara, Iscariote, dispara! ¡Y es que tí es lo que tí es que tener! ¡Malnacido! ¡Aparta, Leandro, que me la ventilo de un tiro! ¡Quietos, amante! ¡Para la morrilla, tía, que nos van a matar a la raza! ¡Drogadictos! ¿Drogadicto? ¡Pervertidos! ¡Para eso queréis el dinero de unas pobres trabajadoras! ¡Para eso! ¡Para drogaros! ¡Cantuza! ¡Pues ya los podéis matar! ¡Que yo no suelto ni un duro! ¡Por la memoria de mi difunto, que era guardia civil! ¡Pues vaya movida que hemos tenido con la gachí! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡A registrar todo! ¡Hay que encontrar el fajo enseguida, tío, como sea! ¡Vuelve tú para arriba! ¡Para eso! ¡Vuelve tú para arriba!